Y ver, decirle qué se siente, haber jugado en la llorada Seguro ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad Esa marcha no se busca nunca más De la chica sojadón, de la chica jugador De los barreros, rancho de tablón Y ver, decirle qué se siente, haber jugado en la llorada Seguro ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad Esa marcha no se busca nunca más Que la chica sojadón, de la chica jugador Que va a ser un borracho de tablón Gracias por ver el video